Este año hemos querido que la jornada sea un punto de encuentro para compartir lo que están haciendo otros países, conocer, y lo hemos visto, vuestras experiencias, y reafirmar de este modo el papel que puede y que debe jugar la mujer en la economía mundial a través de la internacionalización de nuestras empresas. Las cifras, se han dicho, nos demuestran que la brecha de género todavía persiste y que, por lo tanto, tenemos que seguir actuando. Los datos en comercio internacional se han comentado, apenas lo comentaba la directora general, un 15% de las empresas exportadoras están lideradas por mujeres. El 36% de los puestos vinculados a la exportación directa dista mucho del 46% que tiene ahora mismo la presencia de mujeres en el empleo y, por lo tanto, son datos objetivos necesarios para seguir perseverando en estos avances que tienen que ser imparables de que la igualdad de género esté presente en todas nuestras políticas.